Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a preparar una bebida muy rápida y muy deliciosa En esta ocasión voy a tener que mencionar y mandar un saludo a mi amiga Yara Lady Que fue la que me enseñó a preparar esta bebida cubana ella Es muy sencilla y muy rápida de hacer Vamos a necesitar jugo de piña, limón, un poquito de granadina y ron blanco En esta ocasión vamos a necesitar nuestra coctelera Comenzaremos con poner unos cuantos hielos en nuestra coctelera Después vamos a exprimir un limón Después pondremos dos onzas de ron Y enseguida dos onzas de jugo de piña Misma cantidad de ron, misma cantidad de piña Y por último media onza de granadina Vamos a cerrar Bueno ya por último vamos a poner bastantes hielos en nuestra copa Y vamos a poner nuestra mezcla Y vamos a adornar con un flamingo Bueno amigos esto fue el coctel flamingo Espero que lo prueben, lo hagan en su casa Recuerden suscríbanse a mi canal Denle like, dejen sus comentarios Y recuerden disfruta tu bebida pero con medida Nos vemos en el próximo video en el Bar Mamón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!